Hay arandas, pueblito bonito, que tiene la sangre, que tiene Jalisco. Un rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a friscos. Allá tengo para mi creencia la alteña que es dueña de mi corazón. Qué re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco. Qué re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!